Hola, ¿quién eres? Me llamo Daniel Collado. ¿De dónde vienes, Daniel? Soy de Benidorm, pero vengo de Madrid. Bueno, ¿y qué nos vas a hacer? Pues voy a hacer una mezcla entre mentalismo y magia de cerca. ¡Wow! ¡Ah, mira! Ya faltaba muy... Fía tiempo. ¿Todo? Sí, gracias. Claro. ¿Quieres hacer mentalismo de cerca? Hay que ponerse de cerca. Voy a hacer un juego, un efecto de magia que a mí me gusta mucho, que es con un elemento un poco curioso. Lo tengo aquí guardadito. Y es con esto. Con tenedores. Que quiero que vosotros mismos examinéis, que son tenedores y no es otra cosa. Son tenedores. Voy jugando por ahí. Eso es. Y quiero que uno de vosotros me dé uno, el que quiera. Yo. Vale, genial. Y los demás, pues los podéis dejar encima de la mesa, donde queráis. Quiero dejar claro que yo no tengo poderes mentales ni nada del estilo, pero si los tuviese, me gustaría poder hacer algo parecido a esto. Fijaros. Ahora, toma ya. Y que se doblase. No sé si lo veis bien. Es Uri Geller. Váz, creo que compruebe que realmente está duro. Está duro, duro. Y que podéis hacerlo con cualquier persona o con cualquier tenedor, me da igual. Por ejemplo, tú misma, vais a ver como lentamente el tenedor, y de aquí cerquita, el mango, lentamente, va subiendo. Y se ve. Que la diferencia es significativa, ¿no? No sé si se aprecia, que hay como una especie de tres dedos. Y sin hacer nada, apenas quizás. Solo un soplido. Para que ya fuesen cuatro. Es cierto que con mucha fuerza se pueden doblar. Porque tú coges con mucha fuerza y un tenedor, pues lo doblas. Pero no queda ni bonito, ni mágico, ni elegante. Queda bien cutre. ¿Me ayudaría alguien? Risto, por ejemplo, ¿me ayudas, por favor? Mira. Quiero que me dejes tu palma y que agarres y que no se te caiga, por favor. Cierra la mano ahí. Y quiero que imagines que dentro de tu mano puede ocurrir algo imposible. Que yo pueda mover un poquito. Eso es genial. Algo imposible como esto. ¿Qué es lo que pasa? Y listo. ¿Sentiste algo? No. ¿No? Hay imposibles que no se sienten, hay imposibles que hay que ver. Y este es uno de ellos. Fíjate. Deja que salga. Ahí está. Guau. Quiero que compruebes tú mismo, que realmente esto con fuerza no se... No te hagas daño tampoco, pero... No, no. Está duro, está duro. Comprueba. Ostras. Y ahí viste, claro, porque es una pieza de figura imposible, ¿no? Cuando lo ves, dices, jolín, es que está retorcido sobre su propio eje. Y hay gente que sospecha de las mangas. Y entonces hay gente que incluso quiere tocar, no vaya a ser que tenga tenedores escondidos. Y que va, yo siempre me arremango bastante bien. Y es que no es en las mangas, es que no es en las manos. Es simplemente un gesto como este, el que hace que todo cambie y que se dobla. Y esta es la diferencia entre el antes y el después, ¿no? Es significativa. Pero hay una cosa que no me gusta y es que no habéis sentido ninguno cómo se dobla ni lo habéis doblado. Yo creo que es algo muy bonito doblar un tenedor. ¿Me ayudarías tú? ¿Quieres probar? Porque vosotros podéis ver, quizá como yo, quizá con mucha fuerza, pues lo doblo y a lo mejor pensáis que es cuestión de fuerza y que va. Tú quiero que imagines que el tenedor está blandito. Y cuando tú toques el tenedor, imagines que se va a doblar. Vale. Coloca el dedo así y lentamente empujas y dices si haces fuerza o no. Ay, 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 ay. No. No, ¿y qué ocurre? Que se está doblando. Bastante, ¿no? Se nota la sensación. Para ahí, porque se dobló. Y quizá tocando sea fácil, pero sin tocar. ¿Y si fuese cuestión de otra cosa? Quizá entonces, creedme, que entonces, y solo entonces, podréis hacerlo. Su madre está encantada. Tiene toda la vajilla jodida. Es como que te deja con ganas de mal. Sí, eso es. Guau. Toma ya. ¿Cómo es esto? Nos ha dejado sin palabras. Me alegra. Creo que risto está que no se lo cree. Yo hacía, mira, desde que vi a Uri Geller, que yo tengo edad para haberlo visto. Yo también. Sí, sí. Que no había visto algo así en televisión, tío. Y además, tan de cerca, muy bien. Me alegra. Muchas gracias. Es que ha sido una magia, además, muy bonita de ver. Creo que siempre al hacer magia de cerca, corres el riesgo de que pillemos por qué. Pero en este caso, de verdad, que yo he alucinado. Y además, ha sido súper elegante. No ha sido nada pesado. Claro, por eso digo que ha sido bonito. Que se hacen pesados. No, no, no. Tú, en cambio, has estado al servicio del número. Y no al revés. Felicidades por el trabajo. Muchísimas gracias, de verdad. Daniel, tengo clarísimo que no te invito a comer a casa. A un chino. A un chino. Pero te tengo que felicitar. Muchas gracias. Por la manera como lo has llevado. El número que me parece espectacular. Bueno, ya te digo. No tenemos ni una mijita de duda de que has convencido a todo el jurado. A mí me has dejado alucinada. Yo alucinada. Si tan claro lo tenemos los cuatro, ¿por qué no aprovechamos y le damos a este chaval que lo merece el pase de oro de los cuatro? Eso está hecho. Dale, dale. Venga, venga. ¿Así de repente? Dale. A ver, por el ilusionismo ilusionante. Por ejemplo. Estoy con Risto. Yo creo que lo merece. Yo creo que también. Yo voto que sí. Qué durne, va. Edurne. Venga. ¿Va? Va, venga. ¿Sí? ¿Lo sientes? Venga. Una. Dos. 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 Ahí va. ¿Os ha gustado este vídeo? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venga. Suscribiros al canal Gotal en España. Súper divertido. Pues ya sabéis. Venga. 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 Gracias.